Aprende a acceder a la plataforma de Moodle. Ingresando desde Google Chrome, escribe Plataforma 16 de Septiembre. Deberás escribir tu nombre de usuario de la siguiente manera. Escribe P si eres de preparatoria, U si eres de universidad. Escribe la inicial del campus al que perteneces, M Maestros Federales, B Villanova, G González Ortega. Para preparatoria cuatrimestral, escribe S. Para preparatoria COVASH, escribe C. Escribe 0, seguido de tu número de identificación. Tu número de identificación se encuentra en tu recibo de pago o estado de cuenta. Puedes llamar o acudir a tesorería en caso de extravío. Tu contraseña en el primer inicio de sesión será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deberás cambiar de contraseña una vez iniciado. Y listo, aquí podrás consultar calificaciones, adeudos, reinscripciones y demás recursos disponibles para ti.